BVDO y Ford Argentina relanzan la segunda versión de la campaña Enfrentemos el Cambio. En esta ocasión la protagonista del comercial es la Ford Territory. La historia se enfoca en Clarita que con sus 12 años recién cumplidos avanza hacia el asiento delantero de la sub familiar. Con carita de feliz redescubre la ciudad desde el nuevo sitio en el automóvil. Todo eso que forma parte del crecimiento de una persona que en este caso ocurre enteramente dentro de una Territory. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue todo por hoy. Esperamos que te haya gustado este comercial. Deja tu comentario más abajo. Suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones. Y si te gustó el video, ¡compartilo! Seguí con nosotros. Elegí a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!